1 de la tarde, 31 minutos. Esto es Vivo el Día. Nos vas a acompañar, seguramente que sí. Hasta las 3 de la tarde te vas a contar toda la información de la Argentina y el resto del mundo. En una tarde calurosa, esta ola de calor histórica que tiene, por ejemplo, 31 grados y moneda. 31 grados de temperatura, 33 de térmica en un día que tiene una máxima de 34 grados. Nos ocuparemos del tiempo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Es parte de los imprescindibles que tenemos para desarrollarte en esta mañana, mediodía. Mediodía ya de lunes. Arrancamos la semana y te contamos por dónde pasa la noticia. Mira, el primero de los temas tiene que ver con el narcotráfico que se mete en la campaña. Año 2023, con declaraciones muy fuertes, por ejemplo, de un precandidato a la presidencia de la Nación. ¿Qué dijo Daniel Scioli en cuestión de crimen organizado, de narcotráfico y drogas? Estoy a la derecha de la derecha. Y también hablaron otros candidatos. Pero vamos a ocupar de lo que sucede en Rosario. No se detiene la ola de crímenes. Entre las víctimas fatales, un pibe de 11 años y un adolescente de 24. Y nadie se salva en cuestión de la lucha del poder por las distintas regiones de Rosario. El blanco de un nuevo ataque fue una escuela con una nota que mencionaba a dos narcos. Y además, la nota decía, vamos a la guerra. Te vamos a contar más detalles y trabajamos en vivo en el lugar. El segundo tema, nos ubicamos en un hecho de inseguridad en Palermo, muy cerquita del canal. La víctima, un joven ingeniero en sistemas venezolano, 27 años. Dame el celular o te mato. Y la amenaza previa al hecho se convirtió en una víctima fatal más de la inseguridad. Dame el celular o te mato. Murió camino al hospital Fernández. Te vamos a contar detalles exclusivos con Nacho Botaro acerca de este hecho. Y el tercer título, que liga dos cosas. La ola de calor que se mete en las aulas. ¿Por qué te digo esto? Porque se empieza a analizar la suspensión de clases en cada uno de los distritos que así lo requieran. O en cada una de las escuelas que así lo soliciten los padres. ¿Por qué? Porque en algunos establecimientos hay falta de ventilación. No existe la refrigeración adecuada. Lo piden los padres, lo analizan las escuelas y te vamos a contar detalles de cuáles son los lugares, por ejemplo, como Chacabuco, donde las clases se suspendieron por esta ola de calor histórica. Día de anuncios en Economía y también de reuniones importantes de Sergio Massa con Banqueros. Te vamos a contar detalles. Está Guillermo Murphy allí en Economía. Guillermo, buen día. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Exactamente, hace minutos nomás, acaba de terminar la reunión que mantuvo el ministro Sergio Massa, su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y el presidente del Banco Central, Miguel Pese, con casi una decena de banqueros y la Cámara que agrupa a las entidades bancarias, que es Adeva. Terminó la reunión que habrá durado alrededor de una hora aproximadamente y alrededor de las 18 horas, Eduardo, se va a realizar una conferencia de prensa o anuncio directamente por parte del ministro con respecto a los resultados de esta reunión. Bien, es inminente entonces detalles de lo que se ha acordado en las últimas horas. Termino la reunión entre Massa y los banqueros y te vamos a contar al detalle con el equipo aquí en Vivo el Día. Y también con lo que nos pueda sumar Guillermo Murphy desde allí. Nos vamos ahora a retiro. Te contamos que desde el sábado en la madrugada empezaron las obras de remodelación de puesta en valor de toda la zona en las inmediaciones de la estación de trenes. Serán 60 días de obras. Esto genera una serie de modificaciones. Vamos ahora entonces con Marcelo Padovani. Marcelo Padovani, ¿qué tal? Buenas tardes. Allí la policía presente, ¿no? Hola, Edu. ¿Cómo estás, Edu? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Mirá, ¿estamos? Lo que está ocurriendo, esto es lo último que está pasando, Edu. Hay un corte sobre la calle San Martín. San Martín y Libertador. El corte es aquí. La policía de este lado, que nos está mostrando Facu, y del otro lado están los manteros, algunos vendedores ambulantes. Bueno, como bien contaba, ¿no? Desalojados el sábado a la madrugada. ¿Por qué? Bueno, tenemos un proyecto de reordenamiento del espacio público del gobierno de la ciudad aquí en la zona de retiro. Puntualmente en la estación, Edu. Vos sabés que esta gente está habitualmente en las veredas. Bueno, eso no va a poder ocurrir desde aquí en más, porque se han retirado sus puestos y se ha ocupado, como digo, el gobierno de la ciudad ocupó allí el espacio público para una serie de remodelaciones que, entre otras cosas, incluyen otras paradas de colectivos, digamos. O bien se unen con otras o bien pasan a ser algunas individuales. Bueno, la situación está aquí. Como te digo, los manteros y los vendedores de un lado, la policía del otro, por ahora está tranquilo. Vamos a ver cuánto dura esto, porque quiero decir cuánto va a durar el corte, Edu. ¿Cuánto va a permitir la policía que, no sé, serán 50 personas que corten la calle San Martín? Muy cerquita del punto, aquí nomás, a las puertas internacionales. En el tránsito, porque claro, esta es una arteria, por ejemplo, si va a venir por San Martín para agarrar el bajo. Bueno, eso no se está pudiendo hacer. Marcelo, permíteme un segundito, permíteme que corregimos algo que está surgiendo desde allí, desde el móvil, y enseguida retomamos. Pero quiero aprovechar que Nacho Botaro estuvo en la mañana de hoy. Las obras comenzaron el sábado. Y contame cómo viste las inmediaciones de retiro, Nacho. Bueno, esto comenzó a partir de un operativo que tuvo la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo sábado por la madrugada. Claro, había que correr a los puesteros y manteros que estaban trabajando sobre las veredas de los ferrocarriles. Y ahí las obras van a comenzar sobre la vereda del ferrocarril Tren San Martín. Y el verano norte llegan ahora hasta el inicio de la estación C del subterráneo allí en retiro. Bueno, ahora lo que hicieron es un cordón para que la gente pueda transitar. Obviamente que las veredas están completamente valladas. De hecho, los ingresos a los ferrocarriles son por la calle Mujica, ex calle 15. Esa calle que uno toma desde el retiro y va directamente para el barrio Saldías, termina en Jerónimo Salguero. Bueno, los ingresos son por la calle lateral de los trenes San Martín y el Belgrano. Y hay dos carriles de la avenida Ramos Mejía que quedaron solamente para el público peatonal. Ahora, durante toda la mañana hubo una concentración de los puesteros, no todos, hay que decirlo, no todos, algunos, de los que estaban trabajando, especialmente frente al tren San Martín, que hicieron congregarse en la Plaza Canadá, ahí donde mostraba recién Marcelo con el móvil. ¿Qué cantidad de manteros había? No eran muchos el día de hoy. Los que fueron desalojados son aproximadamente 150, 200. Hoy no había más de 40, vamos a decirlo, porque eran los que se juntaron el día de hoy por la mañana. Esperaban que se sume más gente y de hecho sumaron apoyo a algunas agrupaciones sociales y agrupaciones de izquierda. Ellos decían que iban a contar con el apoyo, por ejemplo, del pueblo obrero, para eventualmente llevar a cabo un corte en la avenida Ramos Mejía. Más allá de la problemática, Edu, que puede generar, porque a diferencia de la Constitución, retiro es muy difícil para retomar. O sea, si los colectivos, que son 28 líneas de colectivo que están en ese lugar, no pueden doblar por Ramos Mejía, directamente el desvío es casi avenida Madero e ir hasta Puerto Madero. O sea, realmente es muy grande. La realidad es que el operativo que vemos ahora fue impresionante. Cuando llegamos bien temprano hoy para Buenos Días América, el programa de Antonio Laje, eran 6 y media de la mañana y había 16 camiones de asalto de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la predisposición del operativo era que bajo ninguna circunstancia iban a cortar la avenida. Pero bueno, vemos que las horas han pasado y todavía siguen allí algunos de los puesteros y también sigue el gran operativo de seguridad. Bien. Quiero volver con Marcelo Padován y cuando estemos en condiciones voy a ir con él al puesto allí en retiro. Quiero saber qué cantidad de policías hay en el lugar. Me informan que Libertador no está cortada. Quiero saber cuál es el punto donde puede haber inconvenientes en el tránsito en la zona. Marcelo, ¿te tengo? ¿Te tengo o no? A ver, Marcelo. Sí, sí, acá estamos, Edu. Ah, perfecto. A ver, Libertador, en este momento, está cortada Libertador en algún tramo o no? ¿Libertador no? No. El punto donde yo estoy parado ahora, esta es la calle San Martín. Libertador es esta, que por ahora no está cortada, pero ahí Facu te va a mostrar que hay policías. ¿Por qué no está cortada? Porque hay policías que evitaron en su momento, de hecho, se replegaron los manteros y los vendedores por San Martín y por eso el corte es sobre la calle San Martín, Edu. Hay que estar atentos. ¿Por qué te digo esto? Primero, primero porque ya entramos en la hora de la tarde, digamos, lo que va a ocurrir en el transcurso de la tarde es que el tránsito va a ir aumentando, ¿no? En las salidas de la ciudad, ahora no se ve mucho tránsito, pero esto va a ser una complicación si vos querés ir para el norte o para el sur, si querés venir por San Martín, para ir por el bajo, para cualquiera de los dos lados. Primera cuestión. Segunda cuestión, Edu. Lo que me dicen del gobierno de la ciudad, alguna fuente del gobierno de la ciudad me está diciendo que no hay negociación en curso en el sentido de que no hay otro espacio para darles. Claro. Y esa es la complicación que están viendo para que se levante la protesta, porque no hay, digamos, espacio disponible aquí en la zona de retiro como para reubicar a toda la gente que fue desalojada en la madrugada del sábado pasado. Bien, allí nos quedamos y cualquier novedad tenés prioridad, Marce, ¿eh? Hasta luego. Dale, cómo no. Gracias. Hola, hola. Y allí nos ubicamos en Rosario, es por donde pasa la noticia, sin lugar a dudas. Desde hace una semana estamos hablando del narcotráfico, producto de aquel ataque en el frente del mercado de la familia Rocuso, pero pasaron muchas cosas en el medio. Incidentes en el barrio y también una lista de crímenes que no se detiene. Alan Vidaña está en el lugar. ¿Precisamente en qué lugar, Alan? Buen día. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Sí, correctamente. Nos ubicamos aquí en la zona norte de la ciudad de Rosario, donde, bueno, se está viviendo una situación bastante tensa, se están escuchando tiros en estos momentos, hay muchos patrulleros en el lugar, hay disparos, está aquí la policía, están, bueno, los familiares, los parientes, también vecinos de aquí, de este chico que fue ultimado a balazos este fin de semana, en esta seguidilla de crímenes que está viviendo la ciudad de Rosario, y por supuesto, el clima es de mucha, de mucha tensión, lo que está sucediendo aquí en el lugar. Vemos que hay muchos incidentes aquí en la zona donde está, donde estaba la vivienda aquí de este chiquito, aquí en la cuadra, precisamente, bueno, está la policía. Quieren entrar a la casa, Alan. En el lugar, bueno, señora, disculpen un poquito la desproligidad, pero... No, 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 contanos, quieren entrar a la casa, contanos. A ver, hay una vecina aquí, señora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y la casa de los narcos, la casa de los... ellos, ellos, la culpa de ellos, mataron a estos chicos, por favor, no, no, no quiero, no quiero hablar dos años, hace un año casi me matan mi hijo de dos años, por la culpa de ellos mismos, y ahora mataron al nene que jugaba en nuestro club, 11 años tiene la criatura, tenía una vida por delante, y lo mataron, y estos policías corruptos vienen a arreglar, vienen a defenderlo a ellos porque empezaron a los tiros para reprimir a la gente que quiere hacer justicia por mano propia. Bueno, ahí, Eduardo, escuchábamos el testimonio de una de las vecinas aquí del lugar, aquí justamente esta es la casa donde estaría el supuesto narco, aquí, bueno, hay mucho malestar, muchos incidentes, ahí van a sacar, lo van a sacar del lugar, según, bueno, lo que nos han podido decir. Vamos a mostrar, lo ven ahí, al hombre. Sí, a ver, vemos un cordón policial para impedir que la gente se acerque, huyente al domicilio. ¿Qué cantidad de efectivos ves en la zona? Vimos un patrullero a pocos metros, y la gente que está enardecida, verdaderamente, ¿eh? Hay 10 patrulleros, Eduardo, en estos momentos aquí, en calle Cabal, en la zona norte de la ciudad de Rosario, muchísimas personas aquí presentes, por supuesto, enardecido, un clima de mucha tensión, así los vecinos están rompiendo el frente de esta vivienda precaria, donde sería la del supuesto narco, bueno, vamos a ver aquí si podemos hablar con uno de los vecinos aquí del lugar. No te alejes mucho del frente de la casa, a ver. El clima que está ahí, máximo, 11 años tenía, fue a mi casa, fue a mi casa, ¿por qué fue a mi casa? Porque él me dijo, tío, 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 le estoy esperando a mi papá, le digo, ¿para qué, hijo? ¿para qué, hijo? Y dicen, no, para comprarme los chorizos, porque ellos se retiraban, este año se retiraban, ¿eh? Porque en cada club que se retiran, le dan una bicicleta, y el chico estaba... ¿Qué está pasando? Ahí hay enfrentamientos entre algunos vecinos y también personal policial, bueno, que están... A ver, vamos a ver si podemos poner el micrófono aquí. Dale, dale. Yo te escucho, yo te puedo sacar, yo te puedo sacar, yo te puedo sacar, yo te puedo, ¿víese? Necesito sacarlo, yo te puedo, necesito sacarlo, bueno. Necesito sacarlo, sacame. Bueno, está aquí hablando uno de los policías, está hablando, está hablando justamente con el vecino, diciéndole que necesita sacar a este hombre del lugar y que si, por favor, se podían retirar, así pueden calmar el clima, como para poder retirar al hombre de esta precaria vivienda que nosotros estamos viendo en pantalla donde se están llevando adelante estos incidentes. Bien, lo que no queda claro es si quien vive allí es el autor del disparo que mató a Máximo, de 11 años. Claro, bueno, eso es justamente lo que estábamos tratando de confirmar. Discúlpame, ¿a quién frente viviría el autor de los supuestos disparos que mataron a este chico? No sé yo. No sabés. Yo sé, era mi sobrino y lo mataron como sin nada. El que vive acá enfrente es el supuesto autor de los vecinos. Sí, él es el asesino. Y está ahí adentro. Está ahí adentro y no lo saca, ¿cómo crees que vivamos? Estamos re mal. Estoy re mal, yo. Falta bronca. Bueno, sí, sí, es increíble. La verdad, la situación que se está viviendo aquí es sin precedentes lo que está ocurriendo aquí en este barrio. Eduardo, bueno, sí, el relato de los mismos vecinos, lo que manifiestan, aducen que sí es el supuesto autor de este homicidio que ocurrió el fin de semana en la ciudad de Rosario. Hay efectivos de la policía de Santa Fe y hay fuerzas especiales, ¿no? Allí vemos un grupo especial que está trabajando en el lugar. Sí, 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 hay un grupo, están llegando también muchos más efectivos aquí a la zona. Mucho movimiento, disculpen por allí un poco la desprolijidad, pero por allí cuesta moverse aquí por estos sectores. Ahí vemos que también hay corridas, gente que está encapuchada, también han prendido fuego aquí sobre la calle. Y bueno, lo que están pidiendo es que saquen al autor, al supuesto autor de este crimen que está ahí adentro de la vienda. Bueno, vemos que hay corridas. Sí, sí, se escucharon disparos nuevamente, Alan. ¿Cómo le decían, Eduardo? Se escuchan disparos, se están escuchando disparos en este momento. Sí, 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 hay disparos en el lugar, hay disparos, hay disparos, corridas. Bueno, ahí la policía está tratando, bueno, de controlar, de poder atenuar la situación, pero es muy complicado poner paños fríos en esto que está pasando. Vos los mismos lo podrás apreciar en las imágenes. Entonces, bueno, hay un grupo de personas que se están movilizando por la calle transversal a la de la vivienda, pero ahí ya lo están por sacar. Acá nos dicen que ya están por sacar a este hombre. Quédate ahí, esa es la imagen, el frente del domicilio que está muy fuertemente custodiado por la policía y la gente está a muy pocos metros, a 10 metros de distancia. Sí, sí, muy poquitos metros. Están todos mezclados, vecinos, parientes. Recordemos, Eduardo, haciendo un paréntesis en este clima tan enardecido que hace poquito nada más se llevó adelante el entierro de Máximo que nosotros estuvimos también cubriendo, hablando con el padre, en el cementerio La Piedad, donde hablamos con el familiar y también hablamos con una de las tías de este chiquito. Eso fue hace una hora aproximadamente, luego se trasladaron todos aquí al barrio y una vez que llegaron allí comenzaron estos disturbios y los incidentes que nosotros estamos viendo en pantalla. Bien, ¿la policía logró alejar a la gente del lugar donde va a tener que recorrer la policía junto con el supuesto asesino? Sí, se han retirado un poco, pero no obstante, siguen aquí presentes, aquí en los laterales de esta vivienda, por supuesto, expectantes a que saquen a este supuesto homicida que sería el autor de los disparos, quien habría matado a este hombre. Y decimos sabría, lo ponemos en potencial, por supuesto, porque todo está en materia de investigación a cargo del fiscal Adrián Espelta. Están aplaudiendo también los vecinos, encapuchados. Allí vemos, perdona, perdona. No es el lugar que se ha delegado. Perdona, Alan. Allí el grupo especializado está ingresando. Pero, Nacho, acompáñame. Sí, sí. ¿Quieren derribar una puerta? Una puerta. Aparentemente, por lo que hemos visto del operativo, este grupo táctico de operaciones Rosarino, están por derribar una puerta. Esto hace entender, Eduardo, que el hombre, el salteño, le dicen, que vive a tan solo 100 metros del lugar en el cual se efectuaron los disparos y falleció lamentablemente máximo en la madrugada del domingo, estaría encerrado en una habitación. Digo, si entró en el grupo táctico, lo vimos directamente ahí, hay movimiento. Hay movimientos. A ver, Alan, ¿qué pasa? Se retiró ese grupo especializado. ¡Decámonos que la justicia por mano propia! La gente, bueno, está muy... Bueno, ahí ya sería inminente, ya lo están sacando. Bueno, quieren derribar. Los mismos vecinos quieren hacer justicia y derribar este búnker. Así es como dicen. Le están tirando piedras. Bueno, algunos piden calma, algunos vecinos piden calma y otros... Justicia por mano propia, directamente. Fíjate, Edu, que está sucediendo algo insólito. La policía termina defendiendo al delincuente. Bueno, en este caso se forma un cordón. Repetime el grupo especializado. Es el grupo de intervención rápida de la compañía del puerto de Rosario, ¿sí? Tomaron los elementos para hacer el traslado y vemos cómo... Bueno, que logras ver. Se está trasladando, ¿no? A ver, Alan. Estamos corriendo porque se está... Lo están retirando. Ahí está, mirá. Una persona allí, ¿eh? Esposado. Está esposado y lo están llevando a uno de los móviles policiales. Contanos, Alan. Los vecinos le están arrojando piedras. Están a aproximadamente 15 metros. Y ya están a punto de subir a este hombre apodado El Salteño. El Salteño. Vive a tan solo 100 metros del lugar donde fue la balacera el día domingo por la madrugada. Recordamos que en esa balacera... Sí. Mientras tanto, en la esquina, ¿qué ocurre? Porque vemos que la policía se posiciona y está disparando. Se oían, Eduardo, disparos. También... Balas de goma. Balas de goma. También por parte de los vecinos, pedrazos, botellas, todo lo que hay alrededor. Claro, el tema es que este hombre vive a una cuadra de donde fue la balacera. Bueno, hay una persona sobre la vereda, sobre la vereda de la casa, enfrente de donde vive este hombre, que acaban de detenerse. Lo retiraron del lugar, esposado. Y veo móviles policiales que están retrocediendo. Están retrocediendo, aparentemente, para no ir por el lugar donde se encuentran los vecinos. Más vecinos que están tirando piedras. No sabemos si es al esposado o a la misma policía. Recordamos, la que está interviniendo ahí, además del grupo especial que mencionaba Nacho Botaro, es la policía de Santa Fe. No hay presencia de fuerzas federales todavía en la provincia, o por lo menos no en este incidente. Y eso, bueno, también la policía de Santa Fe, que está muy cuestionada en este momento. Sí, hay una mujer que está desvanecida, es lo que alcanzamos a ver. Ya lo recuperamos enseguida a Alan Vidaña, para que nos cuente qué sucede en la otra esquina. Porque aparentemente, vecinos seguían tirando piedras, y la policía está respondiendo con balas de goma. Alan, si te recuperamos, ¿nos podés contar qué pasa en este momento? Bueno, allí estamos. Vemos cómo la policía va avanzando en distintos frentes. Esto es a pocos metros de donde se ha retirado al delincuente. Sí, también para saber cómo está Alan, ante esta situación realmente muy, pero muy difícil. Ingresaba de esta manera, Edu, si te parece. Sí. Repetimos la imagen en la cual retiraban la policía de Santa Fe, junto con el Comando Especial del Grupo de Intervención Rápida, el momento en el cual se llevaban detenido a El Salteño. Esta persona que los vecinos lo acusan de pertenecer y ser uno de los capo narco de la región, y que estaría vinculado directamente con el ataque que lamentablemente terminó con la muerte de Máximo Jerez de tan solo 11 años este último fin de semana. Fíjate, cuando avanza, este cordón de efectivos policiales tratan de resguardar al narco detenido y allí es como empieza el traslado con los móviles que tuvieron que retroceder, que tuvieron que recorrer el camino que los había llevado al lugar. Mientras tanto, una mujer a pocos metros está desvanecida, desmayada, sobre la zona donde los vecinos no dejan de gritar y de pedir justicia y de lanzar piedras sobre la policía, ¿no? Estamos tratando de ahí de averiguar, Edu. La realidad es que hay una de las personas, uno de los efectivos policiales, es el hombre que vemos allí con las manos abiertas, sería el líder del operativo, es el que estaba hablando minutos antes, lo escuchábamos a Alan, que ponía el micrófono para escuchar la conversación, con los vecinos para tratar de calmar la situación. Claro, ellos sabían que iban a detener a esta persona, pero necesitaban garantizar la posible salida de este hombre para poder llevarlo detenido. La policía se queda en el lugar, el operativo va a continuar, porque los vecinos todavía se van a quedar en la zona, y además nos informan que estaría el hijo de este narco detenido. No se sabe la edad, pero los vecinos, claro, decidieron avanzar ante la posición de la policía, porque necesitan respuesta, necesitan saber quién es este hombre y si hay otras personas que colaboraron con el crimen de Máximo. A ver, ¿por qué lo buscan, Edu? Esto es, vamos a aclarar, para entender por qué es la bronca de los vecinos. Estamos hablando de una persona que es vecina directamente, del hecho que ocurrió el fin de semana, de esta balacera que no solamente murió Máximo, sino que hasta el día de hoy están internados en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, otros tres chiquitos, hermanos entre sí, los tres con heridas de bala. Uno de ellos de dos años. Muy, muy chicos, muy chicos. Imagínate la desesperación de la familia. Y mirá lo que es el barrio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las calles, y decimos que cuando vamos a los barrios se conocen entre ellos, esta es una respuesta típica de las situaciones que nosotros vivimos todos los días cuando vamos a hacer estos hechos policiales. Se conocen en el barrio, saben quién es quién, pero muchas veces, ante la inacción judicial o la inacción también de la policía, no van a ir a buscarlos directamente. Y fueron primero los vecinos los que identificaron a esta persona, que ya tenían su conocimiento, ya sabían quién era, y con quién estaba vinculado, y que directamente supieron, o al menos es lo que ellos dicen, que estuvo directamente relacionado con el hecho que pasó el fin de semana. Bien, ¿cómo comenzó la presencia de los vecinos en el lugar? Porque son vecinos de esa cuadra, pero también que vinieron de las inmediaciones. Empezó una quema de cubiertas, un pedido de justicia, estaban marcando la casa del narco, y ahora los vecinos están pidiendo que, que si hubo complicidades... Escuchamos uno de los testimonios, dale. Le miramos. ¿Habrían matado a Máximo? ¿Y por qué? Según el fiscal hay una disputa de bandas en la zona. Sí, pero ellos responden, los otros vienen y hacen cagada acá. ¿Y por qué dispararon al kiosco, donde estaba justamente Máximo los otros niños? Porque ellos van a buscar bardo a otro lado, y del otro lado vienen y hacen bardo acá. ¿Pero por qué a nosotros? Y quedaron en el medio. ¿Y nosotros por qué? Si nosotros no les molestamos. ¿Señora, esa moto que está ahí es del hombre? El hombre que es de acá. Y la gente de acá está enloquecida. ¿Es un hombre que tiene antecedentes aquí en el lugar? Creo que sí, pero la gente de acá está enloquecida. Y vienen cinco móviles, cinco colectivos de la comunidad, vienen para este barrio. Y no se van ahí hasta que se tumbe la casa, según ellos. ¿Usted estuvo recién en el entierro de Máximo? Sí, yo soy la tía, yo recién llego. Y me encontré con todo esto. ¿Sabe el estado de los otros chiquitos que continúan internados? Están internados. El otro está peleando por la vida. Bien, bueno. No podemos vivir así, ¿no? Los familiares pueden preguntar por qué están así. Gracias, señora. Ahora, Alan, se van a quedar ahí entonces los vecinos. Y contaba una de las tías de Máximo que vienen más personas. Vienen gente de distintos lugares en cuatro micros o en cinco micros, ¿no? Sí, sí, cinco son los micros de las personas que han llegado aquí al lugar. Y sí, los vecinos se van a quedar. Se van a quedar aquí en el lugar esperando que, por supuesto, salga este hombre. Dijo la mujer hasta tumbar la casa. Digo, los vecinos no se quedan con que hayan retirado al narco o al supuesto asesino de Máximo, sino que se van a quedar en el lugar. ¿Qué hay de que dentro de la casa estaría el hijo del salteño, así conocido este narco? Bueno, eso también era lo que nos decía también una de las vecinas que estaría dentro este hombre que vos estás haciendo mención, que sería el hijo del hombre del narco. Pero bueno, tampoco lo podemos confirmar. Es una versión que corrió hace algunos instantes nada más. Lo cierto es que la seguridad está aquí, apostada en el lugar. Las fuerzas policiales han pedido refuerzos también que han llegado. Se vivió un clima de mucha tensión aquí recién en el lugar. Por eso también nosotros intentamos buscar protección porque había disparos. Y por eso también intentamos resguardarnos, también preservando la integridad física. La gente se va a quedar aquí. Eso es lo que nosotros sabemos, lo que nos dicen los propios vecinos. No se van aquí a mover del lugar. La policía está pidiendo que se retiren. Pero bueno, hacen caso omiso, por supuesto, a ese pedido. Bien. Contanos, hubo balas de goma, ¿no? En algún momento cuando la policía avanzó, quiso formar un cordón a pocos metros de la casa del narco, en la esquina, y allí la gente avanzaba tirando piedras. Claro, avanzaba tirando piedras y bueno, la policía estaba tratando de repeler esa situación, efectuando disparos de balas de goma. Bien. Contanos, en el frente de la casa, no te alejes demasiado, vemos una presencia policial a modo de consigna. Quedaron, no sé si dos efectivos, puede ser, con escudos. Sí, hay seis efectivos policiales que están con escudos ahí en la puerta, en la fachada de esta vivienda. Están allí. Bueno, por supuesto, la arteria esta donde vive el supuesto homicida está cortada en el lugar. En las dos calles hay patrulleros y móviles policiales. Pero bueno, vemos que también están llegando también vecinos, uniéndose a esta corrida que se está viviendo en estos momentos aquí, idas y venidas, y un clima enardecido de manera exponencial, podemos decir. ¿Qué más tenemos, Nacho, a esta hora? Bueno, aparentemente todo esto habría surgido cuando hoy por la mañana Antonia, la tía de Máximo, que era la mujer que estábamos escuchando hace un ratito nada más, que se acercó hasta ese lugar y que vio todo desde ese momento. Claro, en realidad la familia, Edu, estuvo muy temprano en el club Los Pumas, que es el club donde el cual jugaba al fútbol máximo de 11 años y se llevó a cabo el velatorio bien temprano. Bueno, más temprano estuvo visitando a los otros tres chicos que todavía siguen internados. En ese lugar habría habido una amenaza por parte de gente allegada a este hombre, al salteño, que es el que veíamos hace instantes como se lo llevaron detenido. Sí, todavía vamos a ver cuál es enmarcada la causa, pero estaría imputado por el homicidio de Máximo de 11 años. Pero toda esta revuelta por parte de los vecinos y amigos de Máximo y su familia habría comenzado porque bien temprano a la mañana en el hospital de niños, zona norte de Rosario, habrían amenazado a la familia de Máximo. Hay gente que quiere acercarse al lugar. Bueno, estamos viendo el momento en el que retiran... Arreglan con los tranceros, los llevan, después los largan. ...al narco detenido. ¿Qué pasa ahí con la gente? Contanos, Alan. Ahora se hicieron que lo agarró, ahora entra un rato, lo largan. Porque estaban coimando hacia arriba. Está hablando el padre de Maxi. Lo estaban arreglando, lo llevábamos y después lo largamos. Ellos son los más drogaditos, esos son mis hermanos, esos son los drogaditos. ¿Usted otro familiar fue baleado también? Encima ellos le tiraron el tiro. A ver, puede mostrar, Julio. Bueno, acá Eduardo, vemos, le pegaron recién al padre de Maxi. Lo hirieron recién con heridas de balas de goma. ¿Quién fue el que lo hirió? Esto, lo que está en la cara, es lo giles. Hay que aplaudirle. ¿Qué pasó? A ver, Julio, cómo tiene que hacer, Julio. ¿Qué me dieron estos patatos? ¡Jú, Jú, Jú, Jú! ¿En qué momento se vio esto? Hace ratito. Hace reciéncito, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vivís? Primero lo que ocurrió con tu hijo y ahora que te disparan a vos. Está contando a ver si puede vivir. Eso tienen que preguntar como periodistas ustedes. Está preguntando a nosotros. ¿Cómo están pidiendo los transes de esto? Está luchando para vivir a la delito. ¿Quién está? ¿Sigue alguna persona allí? Sí. ¿Hay alguien más? ¿Ya se llevaron al principal y hay alguien más? Dos personas más. ¿Y quiénes serían estas dos personas? Julio, ¿cuántas veces? Ya viene, hace años viene. ¿Cuántos años hace ya? De años. Años y años. ¿Sabés qué pasa? Ahora denunciamos, pero no viene la justicia. ¿Por qué? Porque a ellos lo tienen comprado con plata y con droga a ellos. Por eso no viene la justicia acá, ni en ningún lado. ¿Por qué se lo denunciaron muchas veces? Nos cansamos de denunciar. Pero no vienen porque tienen un pero. ¿Por qué? Porque arreglan con ellos. Ellos tienen la plata para arreglar. Nosotros somos pobres. Nosotros tenemos que ir a cortar un pasto para traer un mate cocido y un pedazo de pan a nuestro hijo. Y consulto. Antes del homicidio de Maxi, hubo otro hecho también puntual aquí. Acá hay varios finados. ¿Qué pasa? Pagan los inocentes por los culpables. Porque ellos mismos saben, porque a ellos le traen la droga. A ellos le traen los armas. A ellos. ¿Cuánto tiempo ha estado este búnker aquí? Y no sé, máximo 20 años. ¿El mismo búnker en la misma esquina? En la misma esquina. ¿Pero qué pasa? Todos tienen miedo, no le quieren denunciar por esto o por lo otro. Nosotros no tenemos justicia acá. Nos tenemos que nos apoyen a nosotros. Entonces, señor presidente de la nación, así como una vez necesitó el voto de nosotros, pónganse los huevos y ponga la carta sobre la mesa y manden gendarmes. No queremos más policía. No queremos más policía, Carlos Rosario. Necesitamos gendarmes. Esos gendarmes que tienen bien puestos los huevos. No como esto, que arreglan. Con una fuerte acusación. La voz de uno de los vecinos. Sí, una fuerte acusación hacia la policía de la provincia de Santa Fe. Ahora, para ordenar lo que acabamos de escuchar. Un vecino, bueno, que pide que llegue a la gendarmería. Y por otra parte, ¿era el padre de uno de los heridos? El otro hombre con el que hablaste, Alan. El otro hombre que estaba herido era el padre de Máximo. De Máximo. El chico que fue asesinado, el chico de 11 años. Bien. Y señaló que había dos personas más dentro de la casa donde retiraron al narco, el salteño, así apodado como marcaba recién Nacho. Dice que habría dos personas más. ¿Quiénes serían? ¿Se pudo averiguar? No, eso no lo pudimos averiguar. Ese dato no lo tendríamos. Bien, bien. No lo tendríamos. El padre todavía está por ahí, por el lugar. Pero bueno, vamos a tratar de confirmarlo. ¿El padre está por allí, por las inmediaciones de la casa del narco? Sí, bueno, ahora se ha resguardado el padre. Pero estaba ahí cerquita, a pocos metros. Sí, ¿qué está pasando ahora? A pocos metros de este lugar. ¿Qué está pasando ahora en el frente de la casa y con la gente? Bueno, no, ahí sigue todavía, sigue el cordón. El cordón policial sobre la casa de este hombre. Bueno, ahí estamos viendo otra vez. Lo vemos de nuevo, Eduardo, al padre de Maxi, herido de bala. Esto fue hace instantes nada más. La verdad que es algo que, fíjate lo que estamos contando. El padre del chico que fue asesinado, recién acaba de enterrar a su hijo y fue herido de bala. A ver si se... Primero estamos protestando aviones, ellos vienen y disparan. Sin medir palabras, sí. La policía. Que cuidan el que lo están llevando a eso. Fue amenazado, Alan. ¿Cuándo han estado aún ustedes? Porque eso lo sabe todo el barrio. ¿Creen que la policía cobró dinero? Sí, cobran dinero. Ahora lo llevaron, después entre un rato lo largan. Arriba del techo nos dice esa vecina que estaban pagando. Sí, estaban pagando. Esa es la indignación de ustedes. Sí, sí. Los cuidan más los transatitos que a nosotros. ¿Quiénes estarían ahí adentro? Alan, pregúntale, a ver. ¿Cómo me decís, Eduardo? ¿Quiénes estarían dentro de la casa del narco que ya fue arrestado? ¿Quiénes estarían adentro de la vivienda de este narco? Los dueños de la casa. ¿Quiénes son los integrantes? No, la verdad que no los conozco. ¿Pero estaría el hijo de este hombre también? No, no, no. Solamente el hombre. El hombre y dos personas más. Bueno, ¿se van a quedar ustedes aquí en el lugar? Sí. ¿Qué son estos ruidos que estamos escuchando de lejos? A ver qué pasa. Bueno, ahí también. ¿Qué está pasando? Está habiendo disturbios otra vez. Están, bueno, pidiendo justicia a los mismos vecinos. Ahí están sacando. Están sacando uno de los muebles que hay aquí en el lugar. De una de las viviendas. Bueno, quizás hay muchas viviendas que están aquí en Frentex. De los mismos vecinos también. Que están rompiendo. Bueno, ahí, según lo que nos indicaban, sería un supuesto búnker. Esto que estamos viendo ahora, que están rompiendo. Que están rompiendo los mismos vecinos cansados hasta el hartazgo de lo que están viviendo día tras día. Y de lo que también un vecino estaba relatando en pantalla. Bueno, allí vemos cómo los vecinos no se detienen, más allá de la presencia de la policía. Nacho, algunos tienen marcados algunos búnkers. Y, bueno, los quieren tirar abajo, ¿no? Esto es hartazgo puro, Edu. Lo que vemos en imágenes, en Rosario. Mirá cómo están directamente ellos mismos derribando lo que dicen que es un búnker. O que funcionaría allí alguna vivienda vinculada al narcotráfico. Mirá cómo se llevan una puerta directamente, un marco de una ventana. Están saqueando el interior de esa casa. Que no sabemos si es una casa abandonada, si efectivamente allí se vendió o no estupefacientes. La realidad es que es el mismo barrio, remarcamos esto, porque a 100 metros de ese lugar es donde atacaron a tiros. Y lo que dice la familia es que fue un auto negro de vidrios polarizados, que en la madrugada del día domingo, a balazos directamente. Cuando hay corridas de vuelta, ¿no, Alan? Sí, a ver, Alan. A ver, ¿hay otra vez corridas aquí en el lugar? ¿Hacia dónde, ubicano? A ver. A ver, Alan. ¿A cuánto estás de la casa del narco detenido en este momento? Estamos a 40 metros exactamente, Eduardo. ¿Y por qué habría ido hacia allí tanto el cordón de la policía como la gente? Bueno, el cordón está aquí, eso es lo que todavía también estamos tratando de averiguar, porque la persona está aquí adentro y están impidiendo que los vecinos procedan a lo que sería el linchamiento de esta persona, por eso están tratando de evitar que esto suceda. Pero al mismo tiempo, en el marco de todo esto que estamos viendo, también vemos que los mismos vecinos están derribando otros búnkeres que están aquí también sobre las zonas aledañas. La verdad que la cantidad de efectivos que está presente en el lugar es un número más que importante. De hecho, nueve móviles policiales, decías, Alan, y efectivos de la policía de Santa Fe, con este grupo especializado que marcaba Nacho recién. Sí, 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 totalmente. Muchísima presencia policial y, bueno, vemos aquí con los escudos los mismos policías que están aquí haciendo un cordón en toda esta zona y, bueno, están procediendo a la destrucción de los búnkeres que recién estábamos contando. Nos informan que es inminente la salida del resto de los ocupantes de la casa del narco apodado El Salteño. ¿Y qué más se conoce de este hombre? Es una persona que está vinculada aparentemente con el narcotráfico allí en la zona, que no es la primera vez que los vecinos ya dan cuenta que aparentemente estuvo también en otros hechos de inseguridad vinculada. Vos fijate que los vecinos sabían exactamente cuál era la vivienda y si es un punto en el cual era conocido es porque evidentemente ya tenían los vecinos el conocimiento de esta persona que estaba en ese lugar. ¿Por qué la vinculan directamente? Hay dos hechos puntuales, Edu, que tenemos que recordar para entender un poco la reacción de los vecinos. Primero, que es alguien que le suministraba aparentemente droga al barrio. Es un barrio muy, pero muy humilde. Vemos las imágenes de Alan desde Rosario, vemos las condiciones de las calles, cómo están esas viviendas, cómo vive esa gente. Y el otro dato puntual es que hoy por la mañana, cuando la familia fue visitar a los otros tres chicos que todavía se mantienen en estado reservado en el Hospital de Niños de Rosario, fueron apretados y amenazados por gente vinculada a este hombre. Inmediatamente después que la familia comunicó este hecho que pasó en el Hospital de Rosario, bueno, fue que los vecinos directamente hartos, que es lo que vemos nosotros en las imágenes, fueron a buscar a esta persona. Y allí se montó este operativo, porque no solamente hay la Brigada Especial de Acción Rápida de Santa Fe, sino también hay policía de la provincia de Santa Fe, todos en este operativo frente a la casa de este hombre. Bueno, vuelvo con vos, Alan, para saber, ¿cómo fue el hecho en el que Máximo y los otros chiquitos quedaron en medio? ¿Fue un intercambio de disparos? ¿Cómo fue el hecho en sí? ¿Se sabe algo a esta altura? Bueno, lo que nosotros tenemos entendido por lo que pudimos hablar con algunas versiones, con algunas fuentes policiales, es que cerca de las 2 de la mañana del día domingo, Maxi con sus amiguitos estaban festejando un cumpleaños sobre la vereda, sobre la vía pública, y allí un auto de color negro pasó, autores desconocidos que se movilizaban en ese vehículo, dispararon contra estos chicos que estaban sobre la vereda, uno lamentablemente se llevó la peor parte, que es Maxi, que perdió la vida a 11 años, y después los otros chicos de 13 y también de corta edad tuvieron que ser trasladados al nosocomio, al hospital donde continúan con pronóstico reservado. Bien, allí ¿qué pide la gente? Veíamos al hombre que solicitaba la presencia de gendarmería, hartos del accionar de la policía de Santa Fe. Contanos, a ver, ¿qué hace la gente? Sí, están pidiendo por supuesto justicia, es uno de los pedidos principales, que las autoridades del ámbito político a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, tomen cartas en el asunto con inmediatez, de forma imperiosa ante esta situación que está viviendo Rosario y que tiene, que está en boca de toda la opinión pública en el resto del planeta, podemos decir. Todo el mundo está hablando de Rosario. Allí vemos cómo terminan de romper el frente de lo que sería un búnker de vendedores de droga. Contanos qué más pasa allí, a ver. Alan. Edu, claramente se cruzó un límite acá, por eso la gente reacciona de esta manera. Decía él recién, un barrio súper humilde, donde la gente sabe que esto está hace muchos años y sin embargo, ¿qué pasó? Se cruzó un límite, murió una criatura. Sin dudas, y hay otros tres que están con heridas graves. Se cruzaron dos límites, uno es el que vos estás planteando y el otro es que también adquirió visibilidad porque apareció la figura de Messi, ¿no? Habrá que ver cuántas de estas cosas pasan todos los días y los medios no estamos ahí. Lo que se ve acá es claramente un hartazgo de la gente que viene acumulando de mucho tiempo y una policía de la provincia de Santa Fe que hoy aparece como la principal implicada en no entender qué es lo que se está haciendo. Y hubo reclamos del gobierno nacional que directamente le apuntan a la policía de Santa Fe. Hubo, ahora en un rato lo vamos a compartir, una ex ministra de Seguridad Nacional que está planteando hay que intervenir la policía de la provincia de Santa Fe y hay que intervenir en el territorio. Y atención porque Sabina Frédéric habló de la policía de Santa Fe y la comparó con la policía de la provincia de Buenos Aires en términos de que la policía de la provincia de Buenos Aires termina regulando en algunos casos lo que es la venta de drogas. Pero no sucede lo mismo con la policía de Santa Fe. Quiero tocar con Alan antes de escuchar a Sabina Frédéric qué está pasando ahora, dónde están los vecinos. Contanos, Alan. Están queriendo ingresar en una de las casas de allí, ¿no? Bueno, vemos los movimientos que estás observando vos también. En pantalla tenemos el momento en el que era retirado el narco desde su vivienda. Aparentemente habría otras dos personas en el lugar. Mientras tanto los vecinos derriban el frente de lo que sería un búnker narco. Sabina Frédéric habló. Pablo, contanos. Sí, un poco pidiendo esto. La intervención de la policía o de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Escuchémoslo y ahora lo charlamos y lo comentamos. La policía tiene una manera de intervenir que reduce los índices de homicidio porque de alguna manera va regulando un negocio que es muy difícil de controlar porque hoy cada vez hay más consumidores. El negocio es que hay policías que tienen autoridad. La policía de Santa Fe no tiene autoridad sobre las bandas criminales. Y al tener autoridad regulan el negocio. Un negocio que es ilegal. Obviamente esto que digo no es algo lícito. Pero tiene un efecto positivo. Reduce la violencia. La policía puede tener distintos roles en relación con esto. Puede tener un rol que propicia la reducción de la conflictividad y la violencia o puede tener un rol que facilita la conflictividad y la violencia. En Santa Fe la facilita. En Buenos Aires la va reduciendo. Hay dos dimensiones de estas declaraciones que me parece que son importantes de analizar. Uno, lo que está denunciando la ex ministra de Seguridad Nacional es que la policía de Santa Fe no solamente no controla el territorio sino que tampoco deja con su accionar, tampoco deja operar a las fuerzas de seguridad federales. Esto es muy importante porque habla del conflicto permanente que hay entre las fuerzas federales y la policía de Santa Fe que evidentemente algún negocio tiene con los narcos. Entonces, por un lado, esa cuestión. Y por otro lado, otro debate. Una vez que compartimos el diagnóstico, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Combatir este delito o tratar de negociar con los narcos? ¿Puede la policía? Bueno, Frederick lo que está planteando es que de alguna manera hay que negociar esto. Por eso también ahora tenemos otras declaraciones de Daniel Scioli que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y que plantea que hay que hacer otra cosa, que no hay que negociar, que hay que hacer algo más. Algo más. Y enseguida lo escuchamos al precandidato a la presidencia de Daniel Scioli. Pero mientras tanto no cede la atención allí en el barrio donde acaban de detener a un narco. se lo llevaron esposado, tuvieron que resguardarlo con escudos porque la gente no dejaba de tirar piedras. Pero ahora fíjate cómo se va armando ese escudo policial. Si lo recuperamos, Alan nos puede decir sobre dónde, sobre el frente, de qué propiedad están estos policías en este momento. Alan, te tenemos por ahí. Sí, Eduardo, bueno, estamos a la vuelta de donde está la vivienda de este narco que estaban destruyendo y estaban derribando recién. Nosotros ahora nos encontramos a la vuelta. Bueno, hay un vecino aquí. ¿Sí? ¿Vos sos vecino de acá de la zona? Sí, sí, sí. Bueno, contame cómo estás viviendo toda esta situación y qué es también para ponernos un poco en contexto lo que está pasando acá. Que vemos que están destruyendo todo. Yo te voy a decir la verdad. No tengo palabras. Porque tengo un dúo acá que para mi hijo no quiero, ¿viste? Te voy a decir la verdad que se tienen que ir esta gente acá, ¿me entiendes? Porque yo para mi hijo no quiero nada de eso, ¿me entiendes? Porque yo tengo un hijo de 14 años, me llamo en el Valentín y no quiero ver que se burruquen la droga, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué está pasando, Alan? Contanos, a ver. A ver, un segundo que por favor no lo estoy escuchando. Bueno, se escuchan voces que se alzan. A ver, hablar uno de los señores. A ver. Escuchen. Ahí lo agarraron al prófugo, faltaba el renguito. Ahí lo van a sacar. Vamos, no tiramos piedra, no tiramos piedra. Calmado, calmado. Calmado. Bueno, ahí está pidiendo que no tiren piedras, que van a sacar al hombre, es lo que pidió uno de los vecinos que alzó la voz recién. ¡Justicia! 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 ¡Sacalo! ¿Dónde lo sacan ahí? Venimos a apoyarla, venimos a apoyarla, venimos a apoyarla porque estamos cansados de esto, estamos cansados de esta gente, estamos cansados. Ya, y la comunidad se metieron con la comunidad y ya estaban advertidos, desde que el día que se metan con la comunidad, han cagado. Sí señor, así es. Bueno, están pidiendo, están pidiendo que no tiren piedras, están pidiendo que no tiren piedras aquí, los mismos vecinos están solicitando eso. Está bien, pero los vecinos entran en esa casa donde están por detener a una persona, contanos, Alan. Sí, justamente, por eso mismo uno de los vecinos vino a decir que paren un poco, que traten de calmar los ánimos porque van a sacar a esta persona. Y bueno, ese también sería el pedido de la policía. A ver, fíjate, este hombre de chomba rayada, que tenía una tenaza en la mano, que dijo, están por detener... ¿Al renguito? Al renguito. A ver, si está cerca para preguntarle. Este hombre que tiene una gorra, ¿no? Una gorra y remera rayada. A ver. A ver, ahí está hablando. Señor, bueno, recién usted decía que traten de calmar los ánimos. Sí, vamos a calmarlo porque ya está. Queríamos a todo. Yo tengo la jugada de la cabeza ahora. Estoy jugado. Claro, mira, está todo. Todo, todo. ¿Al hombre lo han sacado ya? Todo. Este es el último plomo. ¿Por qué desajugado? Este plomo que mató al otro pie allá, salía a los Pumas. En la esquina de los Pumas, hace como cuatro meses, cinco, mató a Cañete. Ese fue que le pegó el tiro a Cañete ahí en la esquina. ¿Pero quién fue el que mató a Máximo? No se sabe, amigo. No sabemos nada todavía nosotros eso. No sabemos, también es el pívota. Quedá tranquilo. No sabemos quién fue. Bueno, hasta ahora fue uno solo el que detuvieron. Pero le fueron y le tiraron a ellos. A ellos. A ellos le tiraron a los chicos. Cuatro criaturas. Cuatro. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Cómo siguen las cosas? Tiene que sacarlo. Tiene que sacar el último. Que no saque. Dijo recién, van a sacar al último. ¿Recién a quién sacaron? Sacaron todos los otros que faltaban. ¿Cuántos eran? Tres. Y este cuatro. Así la bolsa de plata le estaban dando bien atrás a los milicos. A los milicos le estaban dando una bolsa de plata así. ¿Por qué dice este hombre que está jugado? Estaban todas las pibas ahí arriba. Están re locos. A ver, Alan, ¿por qué dice este hombre que está jugado? En la entrada de la cancha de la espuma, me mataron a mi hermano, el chanquito. Y yo sé quién fue y todo. Y nadie hace nada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque él, mi hermano de todo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y estamos sufriendo todo esto por todas estas boludeces que pasan. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero a mi hermano lo mataron acá en este barrio. Y yo no quiero hacer justicia propia. ¿Sabes lo que quiero? Que en realidad, que el presidente se haga cargo. Eso. Que se haga cargo. Nada más. Alan. A ver, ¿qué está pasando en el frente de esta casa? Estarían por retirar a otro narco de la zona. La gente señala que son autores de varios crímenes de los últimos días. A ver, Alan, si podemos aclarar un poco, Alan. Porque sabemos que la casa que fue atacada es la casa del Salteño. ¿Me recibís, Alan? Ahí estarían por sacar. Los escucho con dificultad. Por eso, por allí, no le puedo contestar enseguida. Bueno, nos quedamos con esa imagen. No estoy recibiendo bien en el frente de esa casa. Pero si estarían por sacar... Sí. Estarían por sacar a este hombre que falta, que según los mismos vecinos dicen que también estaría involucrado. Bien. Apodado El Renguito, allí en el frente de la casa, es por donde va a pasar un nuevo arrestado, que serían cuatro más allá del Salteño. Que arrestaron hace aproximadamente 40 minutos. Eso es lo que queríamos aclarar, Edu, porque si bien la casa es del Salteño, aparentemente, este hombre, de nombre Cristian Villazón, no habría estado en el domicilio. Si bien es la casa del Salteño Caponarco, más importante que tiene el barrio, allí los Pumitas, en Rosario, no habría estado en la casa. O sea, las personas que se llevaron detenidas de ese domicilio, no serían el Salteño, pero sí podrían ser familiares. Bien. Nos quedamos allí, pero reciente mencionábamos que se mete de lleno en la campaña el tema narcotráfico. De hecho, hace una semana que estamos hablando de narcotráfico. Se impuso en la agenda, no solamente política, sino también en cuanto a la gente, a la ciudadanía común, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y esto se metió en la campaña. Estuvo el fin de semana, Horacio Rodríguez Larreta, y se metió un precandidato a presidente, que es Daniel Scioli, que decía esto. El narcotraficante es un delincuente, mercader de la muerte, y como tal hay que tratarlo, con toda la fuerza de la ley. En eso yo estoy a la derecha de la derecha. Si los tipos están dispuestos a todo, el Estado tiene que estar dispuesto a todo también. Toda la fuerza de la ley, y vos fijate que está en sintonía con lo que pedían los vecinos recién. Un vecino pedía la presencia de gendarmería porque consideraba que la policía estaba superada. Lo que pasa es que hay una tensión muy fuerte entre la mano dura y lo que tiene que ver con tratar de encontrar carriles de diálogo con estas bandas de crimen organizado. Por eso te planteaba esta dicotomía entre lo que plantea Daniel Scioli y lo que plantea, por ejemplo, Sabina Frederick. Los dos parte del Frente de Todos, pero con posturas muy distintas. Y de hecho, una crítica que se le hace al gobierno de Perotti, desde el mismo Frente de Todos, por ejemplo, desde el seno del gobierno nacional, es que en un momento pactó con... intentó pactar con algunas organizaciones criminales y que esto es lo que llevó a que se descontrole la provincia de Santa Fe. Por eso la tensión es muy fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ahora están viendo de qué manera se resuelve y de qué manera el gobierno nacional puede mandar efectivos a la provincia. El hecho del ataque, con la amenaza incluida a Lionel Messi, tildando de narco a Pablo Javkin, el intendente de Rosario, bueno, para una serie de cuestiones que es analizar desde otro enfoque lo que está pasando en Rosario y en algunas ciudades de Santa Fe. Lo concreto es que no dejaron de ocurrir asesinatos. Estamos hablando del crimen de un pibe de 11 años de nombre máximo, tres pequeños que estaban también en el lugar y que resultaron heridos y se encuentran con pronóstico reservado, un adolescente de 24 años que también fue asesinado en la madrugada. Nadie se salva, Nacho, nadie se salva. Hay balas contra el frente de una escuela con una leyenda que incluye los nombres de dos capos narcos y una frase, vamos a la guerra, inquietante. La escuela número 6430 de Rosario, esto ocurrió, Edu, este domingo, diez vainas encontraron frente a esta escuela y el cártel. Parece que no solamente ha recrudecido esta situación, sino que también ha despertado la bronca de vecinos que evidentemente viven con esto a diario. Rosario es la ciudad del país con mayor cantidad de homicidios por año. Este año ya llevamos arriba de 60 homicidios en prácticamente igual cantidad de días, más de 300 durante el año pasado y son cifras que no parecen que fueran a bajar o que haya alguna política pública puntual que intente desafiar el poder establecido del narcotráfico en esa provincia. Hay varios focos de tensión, Alan. Alan, si te recuperamos, quiero que nos cuentes por qué hay un cordón frente a una casa donde estarían por retirar a uno de los narcos señalados. Vemos otro cordón aproximadamente a 100 metros de este lugar. ¿Qué pasa? A ver, Alan, contanos. ¿Qué pasa con la gente ahí? A ver, a 20 todos tomando mate. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? A ver, a 20 todos tomando mate. Estaban los hijos de mil putas cuando manosearon cinco criaturas ahí. Bueno, ahí está la bronca de los vecinos, ¿no? La situación... A ver, Alan. Bueno, ahí escuchábamos la bronca de una de las vecinas. Señora... Me fui a la vista a buscarlo porque mamacaron cinco criaturas todas tomando mate tranquilo. Hay que ir a buscarlo para que vengan a laburar. ¿Usted escuchó los disparos en el momento que ocurrió el ataque? Escuché porque estaba adentro con mi hija encerrada. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se van a quedar acá? No, vamos a tumbar todos. Que tumben todos. Que tumben todos. No sirve ni pa' mierda. Ahí están entrando a la casa de Sanchez. ¿La casa? Sí, sí. Entran los vecinos a la casa del primer narco detenido. A ver, dale, Alan. ¿Cómo me decís, Eduardo? Que nos cuentes qué está pasando. Alan, ¿se meten los vecinos en la casa del Salteño? Sí. El primer detenido. Justamente eso es lo que te estaba comentando. Se están ingresando, están ingresando los vecinos adentro de este lugar. Están ingresando, entraron más de 20 vecinos con palas, encapuchados y tratando, por supuesto, de romper el lugar. Están sacando algunos muebles. Ahí vemos que están sacando la heladera también, rompiendo las puertas, las paredes. Clima muy, pero muy caldeado. Bien. Seguí, seguí contándonos porque se meten por un boquete que hicieron. Rompele todo, rompele todo. La heladera. Sí, bueno, ahí vemos, están sacando la heladera, están sacando las sillas. Bueno, vemos que están sacando también todos los revestimientos del lugar. Ahí vemos cómo rompen todo. Quieren destruir toda la vivienda. Toda, toda la vivienda. No se van a quedar tranquilos hasta no destruir, valga la redundancia, esta morada donde vivía este supuesto narco. ¿Dónde quedaron, Alan, esos innumerables efectivos policiales? ¿Cómo me decís? ¿Dónde quedaron esos innumerables efectivos policiales que veíamos hace cinco minutos nada más, que estaba lleno de operativos tácticos, grupos especiales? Se han corrido más atrás. Están más atrás. Están más atrás. Se han corrido un poco más atrás. Ahí, bueno, vemos que también están sacando ventiladores, están sacando todos los artículos y los objetos que estaban adentro de esta casa. O sea, rompen todo y se están llevando todo lo que pueden los vecinos. Enfurecidos, ¿eh? Enfurecidos. Decía una mujer hace unos minutos que están viniendo, están llegando al lugar, a la zona de la atención, cinco micros, ¿no? Con integrantes de la comunidad TOBA. ¿Qué está pasando ahora? A ver. Bueno, continúan, continúan los disturbios. Bueno, vemos que también hay salido una persona también enyesada ahí del lugar. Están entrando chicos también, están entrando menores, menores de edad que están ingresando también a esta vivienda. Ahora, Alan. Eduardo. Ahí vemos que están, mirá, 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 mirá. A ver, a ver, mostrame eso. El inodoro. Están sacando el inodoro. Están sacando el sanitario del lugar. Hay dos personas. Quieren sacar todo, desvalijar toda la casa. Toda la casa. No, y vemos que hay un cordón policial a 15 metros de la entrada, directamente, mirando, testigos de privilegio, Edu, de lo que está ocurriendo en ese momento, claramente los vecinos, que fueron los que apuntaron la casa, los que indicaron dónde estaba el presunto asesino de Máximo, son los que tienen la fuerza policial. Esos son los dueños de la fuerza. ¿No debe ser preservado el lugar donde detuvieron a uno de los narcos? Sí, sí. La feria de investigación. No sé si la policía puede intervenir en una poblada como es. No, no, está bien, pero digo, la policía se alejó de la zona. Bueno, puede ser objeto de allanamiento, tranquilamente, para una investigación posterior. A ver qué está pasando. ¿Quién habla, Alan? Bueno, vos sos vecino. Yo soy el tío. El tío de Maxi. Sí. Bueno, y este hombre sería... Vos me decís que no sabés todavía. Podría estar involucrado. También. El asesinato de tu sobrina. Sí, señor. Bueno, ¿y qué van a hacer con todos estos objetos que van a sacar? No sé qué van a hacer la gente. La gente está toda embroncada con esto. Está toda embroncada la gente. Que se lleven todo. Que se lleven todo. Que se lleven todo. Que prendan fuego todo. Hay que estirar todo. La mierda. ¿Cuántas muertes más quieren? ¿Cuántas muertes más? Ahí están sacando el bidet. Todo, todo, todo. Están desmontando toda la vivienda, Eduardo. Sí, allí vemos a los vecinos. Y la policía o el cordón policial, ¿más próximo a cuánto está, Alan? Y estará a unos 20 metros nuestro, Eduardo. A 20 metros. Y no va a ser absolutamente nada para detener a los vecinos. Se les dejó el camino, digamos, libre. Sí, ahora tienen el camino libre. Bien. Había un cordón policial en el frente de otra casa. Creo que fue, que era la vuelta, ¿no? ¿Se sabe qué está ocurriendo allí? Claro. Donde antes nosotros estábamos mostrando que también estaban derribando esa propiedad. Y, bueno, allí también había un cordón. En dos arterias. En esta, que es donde es la más crítica, y después la otra, que es la transversal, donde también estaban rompiendo los búnkeres. Sí. Recordanos, ¿cómo se llama el barrio y dónde está ubicado? Es el barrio, estamos en Empalme Graneros, en la zona norte de la ciudad de Rosario. Nacho. Sí, Maxi jugaba en el club Los Pumas. De hecho, es el lugar donde hoy velaron sus restos. Y quiero focalizar, Edu, en dos cuestiones. Primero, esa es la casa del Salteño. El Salteño es un capo narco que, por lo que pudimos revisar últimamente, no estaba presente en el domicilio en el momento que los vecinos fueron a ese lugar. Pero sí está estrictamente vinculada la situación narco y del narcomenudeo en ese barrio, allí en la zona norte de Rosario, con lo que ocurrió en la madrugada del domingo, que lo repetimos ante la gente que está viendo estas imágenes realmente y ve la respuesta de los vecinos totalmente hartos y sin ningún tipo de consuelo que ocurrió en la madrugada del domingo, que desde un vehículo dispararon a matar al frente de un domicilio. Y estaban los chicos jugando allí. Y de hecho, estaban los chicos allí adentro. Lamentablemente, uno de los balazos alcanzó a Máximo Jerez, que falleció en el lugar, 11 años para él, e hirió a tres de sus hermanitos, uno de dos años, el menor de ellos. Están los tres peleando por su vida en el hospital de niños de la zona norte de Rosario. Hoy a la mañana, cuando estaban velando los restos de Máximo, otra parte de la familia fue al hospital. Y fue al hospital para ver cómo estaban estos tres chiquitos, que, insisto, todavía están con pronóstico reservado, Edo peleando por su vida. Y en ese lugar fue que recibieron una amenaza de gente vinculada a ese domicilio, que estamos viendo ahora, y que Alan está trayendo las imágenes de lo que está ocurriendo allí, donde los vecinos están totalmente destrozando todo lo que ven a su paso. Bueno, como hubo una amenaza concreta, fueron los propios vecinos que se decidieron mover hasta ese lugar. Claro, no se tenían que mover muy lejos. 100 metros se paraban. O sea, ustedes imagínense el miedo que tenía también algunos de los vecinos de acercarse a ese lugar. Y vieron que realmente su hartazgo su fortaleza en la unión era mucho más del miedo que podían llegar a tener ante el capo narco que vive en esa casa que vemos ahora tomada por los vecinos. Tenemos otra propiedad que también está resguardada por un cordón policial donde habrían sacado de allí a otros narcos. Y quedaría uno más, apodado El Renguito, que todavía no ha sido retirado por la policía. Bueno, de hecho uno de los vecinos decía ahí van a sacar al Renguito. No sabemos si ya lo pudieron sacar de ese lugar, pero vemos que el operativo policial se trasladó allí a unos 50 metros de esta casa que vemos en imagen y que hubo una fuerte presencia policial. Pero ante el avance de los mismos vecinos ni siquiera decidieron intervenir realmente. Ahora, yo te decía antes, Edu, los vecinos fueron los que marcaron la puerta, los que fueron directamente a esta casa, los que marcaron que en ese lugar había gente vinculada con el asesinato de Máximo. La policía directamente actuó bajo la palabra de lo que fue los vecinos. ¿Y por qué en este momento iban a intervenir? Si fueron los vecinos mismos que ingresaron a la casa. A pocos metros de esta casa que está siendo saqueada por los vecinos del lugar, hartos de lo que está ocurriendo, tenemos el frente de un supuesto búnker que también fue derribado por los vecinos. Enseguida volvemos al lugar, Alan, y nos contás qué está sucediendo en la zona. Porque la presencia policial todavía es muy fuerte en el lugar. Hay varios patrulleros y también hay grupos especializados que trabajan en la zona. Esto está pasando ahora. Mira, intentan saquear la casa de un narco detenido. Este es el momento en que se lo llevaban esposado a uno de los hombres que vivía en ese lugar, en esa casa. Contanos, Nacho. Así es. La casa es del Salteño. Es un caponarco vinculado muy fuertemente con la movida del narcomenudeo en ese barrio, el barrio donde está el club, por ejemplo, Los Pumas, el barrio donde vivía Máximo Jerez, que fue asesinado en la madrugada del domingo. La casa es de este hombre, es el apuntado, pero nos confirman que en la casa no estaba el Salteño. De hecho, se llevaron detenido a otra persona que estaría vinculada directamente con este hombre, también presunto narco de la zona. ¿Qué pasó, Edu? Bueno, el domingo por la madrugada, que fue este ataque a esta familia, una casa que nada tiene que ver con un ataque narco, una casa totalmente inocente, del domingo a la madrugada. De hecho, mucha gente, de los vecinos que se estaban trasladando allí, son de la comunidad Toba y Cuom. Y la familia de Máximo Jerez pertenecía a estas comunidades. Máximo muere, producto de la palacera. Y tres de sus hermanos quedan hospitalizados hasta el día de hoy en el Hospital de Niños de Zona Norte de Rosario. Los vecinos, ¿qué hacen cuando la mañana de hoy es amenazada la familia de Máximo? Van todos los familiares y los vecinos directamente a esta casa para tratar de hacer justicia por mano propia. Atención. Los vecinos arrasaron con la casa del narco detenido. Así quedó la vivienda. Alan Vidaña, ¿qué está pasando en el lugar? Bueno, Eduardo, ahí estamos viendo la vivienda. Ahí estamos acá junto a nuestro compañero Charlie Remer, que está haciendo también un excelente trabajo junto a nosotros. Y bueno, estamos viendo cómo están. Ya prácticamente han desmantelado toda la vivienda del lugar. Ahora también escuchábamos que los mismos vecinos se estaban dirigiendo para otro sector, para otro búnker. Pero vamos a mostrar un poquitito cómo ha quedado el frente de esta propiedad. Te diría muy endeble por también el estado de destrucción en estos momentos. Bueno, ahí estamos observando los vecinos que quedaron aquí, que siguen rompiendo todas las paredes del lugar. Como pueden apreciar, los vestigios de esta propiedad. Bueno, y ahora ya prontamente se van a dirigir para otro sector, también del barrio. Pero bueno, es increíble cómo en el lapso de unos segundos han destruido toda esta propiedad de la zona norte de la ciudad de Rosario. Bien, buen trabajo allí, Alan. Seguí contándonos. Hay chiquitos que también se meten en la casa. Llama la atención que la policía desapareció. ¿A cuánto está el primer cordón policial, Alan? Y estará más o menos a unos 20 metros, 25 metros el cordón policial. Más o menos por ahí es lo que podemos nosotros contarte. Ahora, parece haber cedido la atención, pero sabemos que a muy pocos metros todavía están por retirar a otro narco. ¿No? Porque ya hubo otras detenciones también. A poquitos metros de este lugar ya van a retirar al otro narco que está aquí también, muy cercano a este domicilio. Pero bueno, ahí es como que la policía ha cedido el paso a los vecinos, no ha intervenido en estos momentos. Bueno, ahí vemos cómo está cayendo la mampostería de este lugar. Bueno, ahí está... Las imágenes son más que elocuentes. Sí, o sea, están en la parte superior de la vivienda y son los vecinos los que están rompiendo esos ladrillos huecos que observamos. Y hay gente en los techos, ¿no? Claro, sí, sí, los mismos vecinos que están como en una planta alta. Hay como un sobrepiso arriba. Claro, exacto. Y bueno, por eso también es muy peligroso quizás ingresar adentro porque eso en cualquier momento se caen los pedazos de revestimiento y también el techo. Sí, de hecho, Alan, vemos el frente. Eso era una ventana. Toda la apertura que vemos de ingreso a lo que será el living de esa casa, eso era una ventana y los vecinos mismos la rompieron toda para hacer el ingreso. Estamos viendo que también hay algunos de los vecinos que están en la planta alta. ¿Vos sabés si este saqueo y destrucción sigue en la planta alta de la casa? Sí, están también rompiendo algunas paredes de la planta alta. Aquí quizás nosotros no lo vemos desde el lado de la calle, pero se ve, si uno se fija con más atención, se pueden ver algunas personas que están arriba de la vivienda, tres vecinos que circulaban por arriba y también estaban con masas destruyendo la parte de la propiedad. Sí, Alan, ¿podés caminar un poquito? Por lo que vemos, todas las chapas se las llevaron. Se las llevaron, sí, sí. Veíamos que por los techos también se llevaban unas vigas y el material de construcción que quisieron. ¿Podés caminar un poco, Alan? Así vemos qué sucede en los alrededores de la casa de este narco detenido. Dale, dale, dale. Estamos, ahí vemos que los mismos vecinos se están refrescando en la vereda. en estos momentos y, bueno, es algo también bastante difícil también de relatar en el lugar. Es una vorágine muy grande la que se está viviendo. Bueno, recién veíamos, hace un rato les contábamos que habían incendiado la moto también del narco. Ahora estamos caminando a la vuelta, a la vuelta de esta vivienda donde también habían destruido un búnker hace algunos instantes nada más y también hay otro cordón policial y también los vecinos que están con sus celulares filmando y también aplaudiendo luego de destruir los búnkers que estaban también sobre esta calle. Sí, a ver, repasemos. Este es un supuesto búnker narco que fue derribado por la gente. La gente está en su interior, se llevan lo que encuentran o consideran de valor. Repasemos. Está trabajando de temprano la policía de la provincia de Santa Fe y también un grupo especializado que es el que resguardó a uno de los narcos detenidos. A muy pocos metros de este lugar estaba el papá de Máximo, el niño asesinado, el pibe asesinado, hace instantes, y mostraba cómo tenía los impactos de balas de goma. ¿Lo escuchamos? A ver. ¿Viste? Arreglan con los tranceros, los llevan, después los largan. Ahora se hicieron que lo agarró, ahora entre un rato lo largan. Porque estaban coimando desde arriba. Está hablando el padre de Maxi. Lo estaban arreglando, lo llevamos y después lo largamos. ¿Eso son los más drogadictos? ¿Eso? ¿Eso son los más drogadictos? ¿Eso son los drogadictos? ¿Usted otro familiar fue baleado también? Encima de eso le tiraron el tiro. A ver, ¿puede mostrar, Julio? Bueno, acá a Eduardo vemos, le pegaron recién al padre de Maxi. Lo hirieron recién con heridas de balas de goma. ¿Quién fue el que lo hirió? Esto es lo que está en la cara, los giles. Hay que aplaudirle. ¿Qué pasó? ¿Cómo tienes aquí, Julio? ¿Qué me dieron estos patatos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué momento se dio esto? Recordemos que cuatro chicos fueron alcanzados por las balas en el mismo incidente. Máximo es uno de ellos que lamentablemente murió en el hecho y otros tres se encuentran con pronóstico reservado. Sí, Julio, el padre de Máximo que veíamos allí, que fue lastimado por heridas de balas de goma, llegó a ese lugar alertado por lo que estaba ocurriendo, de dónde venía de enterrar a su hijo. Volvió a enterrar a su hijo, fue al lugar en el cual los vecinos quisieron tomar la justicia por mano propia, destruyendo los búnkers, ingresando a la casa del presunto narco, del salteño, provocando también la detención posterior y la presencia policial en primera instancia. Presencia policial que ahora vemos que brilla por su ausencia y que aguantó hasta que la disposición y la actitud de los vecinos lo permitió. Ya después se tuvieron que ir. Y en ese marco en el cual se acercó a ese lugar, Julio recibió los disparos de balas de goma. Hace un día, un poquito más de un día, perdió un hijo. Hoy, mientras lo estaba enterrando, tuvo que ir a ese lugar y fue disparado por la policía. El hecho donde bajan personas de un vehículo y algunos de ellos disparan desde dentro del auto, ocurrió a 100 metros de este lugar. Sí, a tan solo 100 metros, Edu, de hecho, tomó a cargo la investigación la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos. Adrián Espelta es el fiscal encargado de esta causa, que ordenó pericias de fotografía balística y cualquier tipo de rastro de cámaras de seguridad que pueda llegar a ver en la zona. Uno, por lo que ve el barrio, no sé si Alan nos está escuchando también para confirmar esta información, nosotros lo que vemos son un barrio muy humilde, casas muy humildes, calles de tierra, lo muy poquito que tenga la familia y la gente a disposición. Es difícil hacer un rastreo de imágenes de seguridad seguramente de la zona. Y ahora también, y yo quiero plantear esto, Edu, para que también lo podamos charlar, la inacción policial. ¿Por qué esa casa, en la cual hubo una detención de un presunto narco, podía tener una posible orden de allanamiento posterior para tratar de indagar e investigar qué es lo que puede llegar a ver adentro? Hoy esa casa ya no es prueba, fue vaciada directamente. Fue vaciada por completo. Cualquier elemento, insisto, podría llegar a tener relevancia en la investigación. Edu, para aportarte los datos, silencio total, tanto desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, como desde el Ministerio de Seguridad. Recordamos que hace un mes nada más asumió el nuevo ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe. Sí, cuatro ministros de seguridad desde que asumió Omar Perotti al frente de la provincia. Diez jefes de la fuerza. Y una situación totalmente parecería descontrolada, donde Nación además mira para el costado. Y dicen los vecinos, queremos la gendarmería, que acá en el lugar ya no confían en la policía de la provincia de Santa Fe. Habló la tía también, de Máximo, es el pibe asesinado. Sí, a ver, sí. Y acá este siempre vende en droga a la gente. Y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros le miramos. Estos serían los que habrían matado a Máximo. Esos son los que mataron a Máximo. ¿Y por qué? Según el fiscal hay una disputa de bandas en la zona. Sí, pero ellos responden, los otros vienen y hacen cagada acá. ¿Y por qué dispararon al kiosco donde estaba justamente Máximo los otros niños? Porque ellos no van a buscar bardo a otro lado, y del otro lado vienen y hacen bardo acá. ¿Pero por qué a nosotros? ¿Y quedaron en el medio? ¿Nosotros por qué? Si nosotros no le molestamos. ¿Señora, esa moto que está ahí es del hombre? El hombre que es de acá. Y la gente de acá está enloquecida. ¿Es un hombre que tiene antecedentes aquí en el lugar? Creo que sí, pero la gente de acá está enloquecida. Y vienen cinco móviles, cinco colectivos de la comunidad vienen para este barrio. Y no se van ahí hasta que se tumbe la casa, según ellos. ¿Usted estuvo recién en el entierro de Máximo? Sí, yo soy la tía, yo recién llego. Y me encontré con todo esto. ¿Sabe el estado de los otros chiquitos que continúan internados? Están internados. El otro está peleando por la vida. No podemos vivir así, ¿no? Los familiares pueden preguntar por qué están así. Gracias, señora. Bien, ahí, Edu, escuchamos. Último momento. Atención. Y lo vamos a confirmar con Alan, que está en el lugar. Una zona donde la atención no cede. Es inminente la llegada del flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Hace aproximadamente 15 días está en el cargo. Alan, ¿tenés la misma información? ¿Qué brillón y está por arribar al lugar? Sí, Edu, es lo que nos podían decir. Bueno, era la versión más fuerte que estaba corriendo aquí en el barrio, que sería inminente la llegada del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, que estaría arribando aquí a la zona norte de la ciudad de Rosarina. Bien, bien, bien. Seguimos mostrándote lo que ocurre en el lugar. La atención no ha cedido, Alan. No, no ha cedido y los vecinos se van moviendo de un lado a otro derribando los búnkeres que hay aquí en la zona. Y como vos bien precisabas, que te escuchaba con los compañeros en el piso, también ahora es difícil quizás poder recolectar o encontrar alguna prueba en esa propiedad que destruyeron, teniendo en cuenta que, bueno, ya prácticamente no ha quedado nada. Sin dudas. La verdad que un excelente trabajo. Alan, Alan Vidaña allí, junto a Carlos Remersaro, en condiciones muy difíciles de trabajar, pero sí contándote minuto a minuto lo que estaba sucediendo en la zona. Fijate cómo, Alan, esta casa sigue siendo destruida por los vecinos. Están completamente hartos y han dicho, vamos a tumbar todos los búnkers.